¡Viva! 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 El amigo se llama... Las Cruces ¡Viva! 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 Apareces con un beso escuro Asopado en su pie yo ya te puedo Asopando ya la puerta andará Para que todo no esté fuerte Las señales fueron descartadas Hasta que luego van a permanecer Atraversando todas las banderas Pero quien no quiere Se van, se van Las cruces, se van Las cruces, se van Las cruces, se van Las cruces, se van Las señales fueron descartadas Hasta que luego van a permanecer Atraversando todas las banderas Pero quien no quiere Se van, se van Las cruces, 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 se van ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!